En el marco del fortalecimiento de la promoción de Nicaragua como destino turístico a nivel nacional, la titular del Instituto Nicaragüense de Turismo, compañera Anasha Campbell, informó que este año se han iniciado una serie de eventos, misiones de participación en ferias y actividades internacionales en Taiwán, Rusia, España, Venezuela y Cuba, para atraer nuevamente más turistas a nuestro país. Hemos tenido también eventos y encuentros con los mayoristas, con las agencias de viaje de estos diferentes países, para nosotros países importantes en cuanto a la misión de turistas hacia Nicaragua, misiones también de presentación del destino Nicaragua en toda Centroamérica, en México, en Argentina y en Colombia, donde hemos visto también esa muy buena aceptación por parte de los mayoristas de estos diferentes países por precisamente esa fortaleza que tiene Nicaragua en cuanto a su oferta turística, que es diversa, por un lado, rica en términos de recursos naturales, pero también en patrimonios culturales, pero sobre todo en el calor humano de las familias nicaragüenses. La codirectora de turismo durante la revista En Vivo resaltó la industria turística que se ha venido desarrollando en Nicaragua, especialmente en la temporada de verano. En muchas partes y en muchos destinos alrededor del mundo, el turismo ha crecido tanto en términos de afluencia que se vuelve un tema como más comercial, que tan auténtico como el caso nuestro, ¿verdad? No somos un destino turístico masivo, y esa es de las cosas que la gente aprecia, ¿no? Esa diversidad de recursos, de poder también moverte de un sol y playa a una ciudad colonial, a un volcán, a una montaña, a hacer turismo rural comunitario, a tener esa experiencia también de la multiculturalidad y de la cultura viva que tiene Nicaragua. Porque una de las cosas es eso, en cada rincón de nuestro país, encontrar alguna fiesta patronal, alguna celebración también cultural y artística, la diversidad y la riqueza de nuestra gastronomía también. Campbell también se refirió al Plan Verano Lleno de Amor 2019, que contempla la promoción de las rutas turísticas y actividades recreativas en todo el país. Este verano de amor, hasta ahorita vamos todo bien, esperamos igual que durante la semana mayor, logremos entre 70 y 100 mil turistas y visitantes que ingresen a nuestro país. Al finalizar, la compañera Anasha Campbell detalló que todo está preparado para atender a los más de 100 mil turistas que ingresarán al país durante la semana mayor, al igual que los centros turísticos a nivel nacional, donde las familias pueden disfrutar del verano. En lo que va de este año, de enero a abril, esperamos 46 cruceros, ya hemos recibido 20, nos faltan 26, de enero realmente a mayo, que es cuando finaliza la temporada. Ha sido exitoso, hemos estado haciendo esos esfuerzos de garantizar esa acogida a los cruceristas. Kenneth Barquero, Multinoticias.